Para que en mi tu dientes tanto, que es lo que ves cuando me miras Libre soy, de manera que no me estoy Libre soy, del mundo pecador No puedo contener este amor, mi corazón canta a ti Todo lo que hay en mi, quiere la que la robo a ti Que valer, conmigo estar Un nuevo canto cantaré, con todo mi alma y mi ser Que valer, conmigo estar Todo lo que hay en mi, quiere darse la gloria a ti Que valer, conmigo estar Un nuevo canto cantaré, con todo mi alma y mi ser Que valer, conmigo estar No se puede comparar El precio de la cruz, a un ritmo mi ser A tus pies, Señor No se puede comparar No se puede comparar Todo lo que hay en mi, quiere darse la gloria a ti Que valer, conmigo estar Un nuevo canto cantaré, con todo mi alma y mi ser Que valer, conmigo estar ¡Gloria a ti!